Mauricio, tal vez si le puedes subir un poquito a tu micrófono, te escucho un poquito largo. Bueno, hola, hola, buenos días. Le saluda Freddy Sigal acá de Solution Box. Hoy tenemos el gusto de tener este webinar de EPMP, la solución para WISP del futuro. Nos acompaña como panelista Mauricio Padilla. Mauricio Padilla trabaja directamente con Cambio. Así es que bienvenidos todos. Vamos a tal vez dar un par de minutos más para esperar que más personas se integren al webinar. Y bueno, de nuevo, Mauricio, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bienvenido. Y bueno, estamos aquí a la orden. Vamos a estar compartiendo contigo en el webinar. Y bueno, cualquier pregunta, por favor, nos las pueden escribir por el chat. Y por ahí vamos a tratar de estarles contestando inmediatamente. Así es que, Mauricio, bienvenido nuevamente y adelante. Gracias, muy amable Freddy. Gracias por la introducción. También agradecerles por el espacio para hacer esta presentación. Y bueno, gracias a las personas que ya están conectadas. Esperemos que la sesión de hoy sea de utilidad. Y a tu señal arranco, Freddy. Yo creo que estamos listos ya para iniciar, Mauricio. Así es que, todo tuyo. Perfecto, perfecto. Pues, muchas gracias nuevamente. Nos vamos directo entonces con la presentación. La idea es ver un poquito parte de los beneficios que tenemos dentro de la solución EPMP, que es el equipo de, o el portafolio es más bien de última milla para poder entregar servicios de internet para ustedes los WISP. Y, bueno, empezaremos a ver justamente qué es lo que afecta las señales, qué es lo que tenemos dentro del portafolio para mitigar esto, y cómo sobreponernos a las limitaciones para poder tener un buen desempeño. Entonces, bueno, arrancamos con la presentación. Y cuando nosotros hablamos de enlaces inalámbricos, tenemos que tener en cuenta diferentes aspectos. La banda que vamos a estar utilizando, cuál es la potencia, cuál es la ganancia que voy a estar teniendo, las alturas, el tamaño de las antenas, etcétera, etcétera. Sin embargo, siempre hay un punto fundamental que es el que nos causa problemas, el que viene a romper con todo el encanto de la facilidad que traen los, o la facilidad y simplicidad también en desplegar enlaces inalámbricos, que es precisamente la interferencia. Ese es nuestro talón de aquí, ¿no? Pero, ¿qué es lo que podemos hacer ante la interferencia? ¿Cómo podemos mejorar el desempeño de nuestras redes inalámbricas a pesar de que haya esa interferencia? Bueno, lo primero que vamos a hablar acá es del protocolo propietario que tenemos dentro de Cambium Networks. Es un protocolo que de inicio, de origen, está pensado justamente para tener una alta escalabilidad. Para que ustedes se den una idea, este protocolo de comunicación que hemos puesto en esta solución, que es accesible en costos para ustedes los WIS, es el mismo protocolo de comunicación que utilizamos en nuestra línea Carrier Class, con la cual hoy en día Carriers a nivel mundial están ofreciendo servicios. Y el mensaje que quiero traer acá con esto es que precisamente este protocolo de comunicación se utiliza para dar servicio a miles y miles de usuarios dentro de una misma red, ¿no? Esa es la escalabilidad que podemos llegar a tener con este protocolo de comunicación. ¿Qué es lo que va a hacer nuestro protocolo de comunicación? Y para eso me voy aquí a mi imagen que tenemos en la parte de abajo. Lo que va a pasar es que nuestro punto de acceso va a estar asignando intervalos de espacio para cada uno de los suscriptores. Le va a asignar uno al suscriptor A, al suscriptor B, al suscriptor C, al suscriptor D y así sucesivamente. Cada suscriptor va a tener su intervalo o su espacio, su slot de comunicación específico. Con esto, estamos evitando que el punto de acceso esté escuchando a otros dispositivos que estén en el aire transmitiendo. Se va a enfocar simplemente en cada uno de ellos. Y además, vamos a evitar también que el CPE, el equipo del cliente, tenga que estar peleando por un espacio para poder hacer su transmisión dependiendo de la cantidad de ancho de banda que tenga que enviar o dependiendo también de la calidad en la señal que pueda llegar a ver. Esto me va a permitir o va a provocar que esos intervalos de tiempo ya estén perfectamente asignados y no estén compitiendo por los mismos. Una parte importante también aquí es que el equipo va a hacer primero toda la transmisión. Parece que mi mouse está haciendo líneas extrañas. A ver si ahí se deja. Listo. Primero va a hacer toda la transmisión, que es lo que vemos en color azul. Y después va a hacer toda la parte de la recepción. Ahí mi RX. Esto me trae también una ventaja. Cada vez que un equipo tiene que pasar de transmisión a recepción, siempre tenemos un intervalo de tiempo muerto. Es igual que como cuando dos personas están hablando. Una termina de hablar, viene un espacio de tiempo, y entonces es cuando la otra persona que antes estaba escuchando empieza a hablar. Lo mismo pasa con los radios sin comunicación. Siempre hay un espacio de tiempo muerto para cambiar y hacer esta transición de TX a RX. Lo que va a pasar acá es que como nosotros estamos juntando todas las transmisiones y todas las recepciones, estamos minimizando ese intervalo de tiempo a su mínima expresión. ¿Para qué? Para poder eficientar el uso del espectro y el tiempo que tenemos en el aire. Este protocolo y esta asignación de tiempos nos va a evitar que tengamos colisiones. Esto es diferente a lo que pasaría en el protocolo puro de Wi-Fi, donde puede haber dos equipos transmitiendo al mismo tiempo y haya una colisión. Aquí nuevamente, como cada uno de los EPS tiene su intervalo de tiempo definido, nunca voy a tener más de uno transmitiendo a la vez y por ende no voy a tener colisiones. El otro punto importante es lo que estamos tratando de ejemplificar acá con estos dos suscriptores. El suscriptor E, por esta obstrucción que tiene de vegetación, tiene una mala señal y por ende una baja modulación. Y el suscriptor F, por la distancia, también está terminando con una mala señal. ¿Qué es lo que pasa en algunos otros sistemas? Lo que sucede es que este CPE envía su señal y por esa mala señal que tiene, el paquete no llega a su destino. Entonces, en ese momento, el punto de acceso manda un paquete de regreso o una transmisión de regreso, indicando que el paquete no ha llegado. Por lo tanto, el CPE tiene que volver a hacer su transmisión y suponiendo que no llegó, nuevamente, el punto de acceso tiene que mandar un mensaje de que ese paquete no ha sido recibido para que el CPE vuelva a enviar o retransmitir su paquete. Estas transmisiones lo que al final provocan es que este CPE consuma y consuma y consuma más tiempo del punto de acceso. Entonces, e insisto, esto es con otras tecnologías, en vez de que todos tengan un slot de tiempo asignado que sea equitativo, lo que va a pasar es que este CPE empieza a consumir más tiempo y más tiempo, provocando que el resto de los CPE que tengan, que estén conectados al mismo punto de acceso, tengan una menor cantidad de tiempo para hacer sus transmisiones. Esto lo vemos como el efecto de que un solo CPE con mala señal empieza a degradar al resto de los CPEs que están conectados dentro del mismo punto de acceso. Esto jamás nos va a pasar con la solución de PVP de Cambium Networks. ¿Por qué? Como les mencionaba, ya están asignados estos slots de tiempo y estos slots de tiempo para cada uno de los CPEs son inamovibles. No vamos a caer en ningún escenario donde estos intervalos de tiempo varíen. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si por alguna razón mi suscriptor F envía su transmisión y ese paquete no llegó al punto de acceso, el punto de acceso no le va a contestar en ese instante, sino que el punto de acceso va a esperar al siguiente momento de... Perdón, esto es lo que no va a pasar. El punto de acceso va a esperar al siguiente momento para hacer su transmisión con el CPE-F y en este momento le va a indicar que su paquete no llegó. Para después, el CPE-F va a esperar nuevamente a su intervalo de tiempo asignado para transmitir y entonces aquí, sí, hacer la transmisión de ese paquete. Por ende, cuando nosotros tenemos un CPE con mala señal dentro de un punto de acceso de Cambium, el único que se va a ver afectado por esa mala señal va a ser ese propio CPE, permitiendo que el resto de los CPEs dentro del mismo punto de acceso mantengan su calidad de señal y no se vean afectados por este. Entonces, estas son las principales ventajas que vamos a tener con este protocolo de comunicación y remarco la principal de ellas, que es el hecho de que ni el punto de acceso ni los CPEs van a estar escuchando a otros dispositivos que estén transmitiendo en el aire, lo cual de inicio ya el propio protocolo nos evita estar escuchando y teniendo esas interferencias. Bueno, espero que haya quedado claro y si no, de todos modos, pueden anotar sus preguntas. Al final dedicaré un espacio para irlas contestando. Vámonos al siguiente punto, que es cómo evitar la autointerferencia. Y a veces poca atención ponemos en esto. Siempre pensamos que cuando hay interferencia son los equipos de otros que nos están causando esa interferencia. Pero pocas veces nos detenemos a pensar que realmente nosotros también estamos causando interferencia y que nuestros propios equipos también se causan interferencia entre ellos. ¿Qué es lo que sucede? Típicamente yo pongo mis puntos de acceso y cada uno de esos puntos de acceso está transmitiendo en un intervalo de tiempo distinto. Entonces, mientras yo tengo el AP1 transmitiendo, puede ser que el AP2, perdón por estas líneas, no sé qué le pasa a mi mouse, que no están quedando bien. Pero bueno, el punto de acceso 2 está recibiendo. Inevitablemente, si este punto de acceso 2 está escuchando y tiene a centímetros de él a otro punto de acceso transmitiendo, esa señal le va a causar interferencia. Le va a provocar ruido. Y entonces va a evitar que escuche bien al CPE que está por acá a 6 kilómetros. Porque al que más fuerte va a escuchar va a ser a este equipo que está precisamente al lado de él. Entonces, esto es lo que se conoce como autointerferencia. Nos estamos haciendo interferencia entre nuestros propios equipos, en este caso los puntos de acceso de una misma radiobase. Lo que nosotros implementamos fue una sincronía basada en GPS. Esta sincronía GPS lo que nos va a permitir es precisamente sincronizar a los puntos de acceso. Simplemente el GPS lo utilizamos como un reloj de tiempo para que todos los puntos de acceso tengan la misma referencia, es decir, el mismo reloj. Y entonces, de esta manera, lo que vamos a sincronizar son las transmisiones y las recepciones. Eso es lo que tratamos de simular acá. En verde estamos poniendo lo que es la transmisión. En amarillo lo que es la recepción. Y aquí lo que vemos es que justamente todos los equipos están perfectamente sincronizados. Todos transmiten al mismo tiempo, todos interrumpen esa transmisión al mismo tiempo y después todos se están recibiendo al mismo tiempo. Al momento de yo estar obteniendo todos los puntos de acceso de mi misma radiobase, recibiendo la señal de sus suscriptores al mismo tiempo, evito que cualquier otro de los puntos de acceso me esté provocando interferencia. Cada uno de los puntos de acceso puede escuchar de manera clara a sus CPEs que están a 3, 6, 9 kilómetros, porque el resto de los puntos de acceso de esa misma radiobase están en silencio. También están escuchando cada uno de ellos a sus CPEs. Entonces, esto es la sincronía GPS. Y muy importante, si ustedes se fijan acá, lo que tenemos en color amarillo presentando la recepción, estamos marcando esos slots de tiempo que yo les comentaba en la lámina anterior. Nosotros garantizamos que esta sincronía GPS sirve en nuestros equipos porque va de la mano con nuestro protocolo de comunicación. Si yo no mantengo estos intervalos de tiempo fijos para la transmisión de cada uno de los CPEs y de pronto yo tuviera un CPE que me empieza a consumir más tiempo, en ese momento, mis comunicaciones ya no quedaron sincronizadas, a pesar de que yo tenga el GPS. Entonces, el éxito de la sincronía de GPS recae también en el propio protocolo de comunicación y esa asignación de intervalos de tiempo que yo les mencionaba en la lámina anterior. Gracias a eso, nosotros podemos decir que esta sincronía es de tipo carrier class y que la tenemos probada en campo por más de 14 años y podemos garantizar que funciona y funciona bien y que realmente nos va a evitar la interferencia de nuestros propios equipos. Otro tema importante acá es el control automático de potencia. Nuestros CPEs también nos pueden causar interferencia, sobre todo si caemos en ese escenario o en ese error que de pronto puede ser muy recurrente de subirle toda la potencia a los CPEs. Hay ocasiones que los CPEs están lo suficientemente cerca o tienen una muy buena señal, con lo cual no requerimos tener toda la potencia del mismo. Pero, ¿se imaginan? Sería demasiado complicado que nosotros estuviéramos ajustando la potencia de cada uno de los CPEs dentro de nuestra red para llegar al nivel preciso que el AP necesita para conectarse y darle una buena señal. Con el control automático de potencia que tenemos nosotros en los puntos de acceso, nos va a permitir que el punto de acceso precisamente esté regulando la potencia de cada uno de los CPEs que tiene conectados. De esta manera, evitamos hacernos interferencia por estar mandando una potencia mayor a la que el punto de acceso necesita para escuchar de manera adecuada al CPE y además también nos va a facilitar temas de configuración porque no tenemos que estar, llamémosle, calibrando cada uno de los CPEs para ajustarlos a la potencia adecuada. Finalmente, y el último punto dentro de mis radiobases en ese esquema de evitar la autointerferencia, lo que vamos a tener es en las propias antenas de nosotros, de cambio en networks, un aislamiento en la parte posterior. Algunas veces los WISC caen en el escenario de poner alguna protección, un shield para las antenas con el fin de que no estén enviando su señal hacia el resto de los puntos de acceso que están en la misma radiobase. Bueno, nosotros les evitamos esa tarea y que tengan que hacer pues trabajos dentro de la torre que son complicados. Nosotros tenemos ya interconstruido en las antenas este aislamiento que nos va a evitar que la antena esté mandando una señal en su parte posterior. con esto ya con mis puntos de acceso sincronizados y todos transmitiendo al mismo tiempo voy a evitar que esos puntos de acceso que están transmitiendo al mismo tiempo estén haciéndose interferencia al momento de la transmisión por este aislamiento en la parte posterior de cada una de las antenas. Ajá. Entonces, insisto, con esto estoy evitando y recalco esta palabra porque tenemos que poner atención que es la palabra precisa para mencionarlo, estoy evitando hacerme interferencia entre mis propios equipos. Y al yo hacerme, al yo evitar generarme esa autointerferencia inmediatamente lo que provoca es que yo tenga enlaces más estables y con un mejor ancho de baño. Bien, pasamos al siguiente punto que es la escalabilidad y les mencionaba yo desde el principio nuestro protocolo de comunicación está diseñado para una gran escalabilidad donde podemos al igual que los carriers tener miles y miles de clientes dentro de una misma red y todo eso va a estar armonizado y la plataforma me va a permitir tener esos crecimientos. ahora ¿qué es lo que voy a poder hacer? Número uno nuestros puntos de acceso tienen una capacidad de llegar hasta 120 clientes por cada uno de los puntos de acceso valga la redundancia. Lo que muestro ahí es una fotografía de nuestro laboratorio en Chicago precisamente con los 120 clientes conectados. Nos encanta presumir esa fotografía pero la realidad es que pues eso es un laboratorio únicamente ¿verdad? ¿qué es lo que nos interesa a nosotros ver esto realmente en campo? Y bueno aquí justamente traigo uno de los ejemplos. Lo que podemos ver aquí es un punto de acceso y este simplemente es un ejemplo de múltiples que tenemos un punto de acceso con 119 equipos registrados. en el momento en que nosotros tomamos esta captura el equipo llevaba ya 86 días operando con esos 119 clientes. Entonces cuando nosotros hablamos de que podemos soportar 120 clientes no es simplemente una especificación en la hoja de datos no es nada más el dato de la de la presentación es realmente una una capacidad y perdón tampoco es una prueba de laboratorio es realmente la capacidad que podemos tener en campo y la tenemos también probada. Obviamente hay que ir midiendo los anchos de banda que queremos tener para cada uno de ellos. No podemos estar entregando planes de 50 megas a 119 clientes porque estaríamos superando la capacidad de ancho de banda que tiene el punto de acceso. Pero sí podemos llegar a 120 clientes y dependiendo de los equipos que usemos podemos usar el EPP 1000 y podemos entregar planes de 5 megas a 119 clientes o podemos irnos con el EPP 3000 y entregar planes de 10 15 megas a más de 100 clientes o también podemos reducir la cantidad de clientes porque tal vez no tengamos la densidad y subir los anchos de banda. Regreso al ejemplo de un EPP 1000 quizá podamos estar hablando de entregar planes de 10 y 20 megas a una cantidad de aproximadamente 50 clientes. Eso es lo que podemos lograr acá. Bueno el tema de la sincronía GPS me va a permitir también hacer un reuso de frecuencia. ¿Qué significa este reuso de frecuencia? Bueno supongamos que este círculo de arriba es mi radio base este es mi sector que está apuntando hacia el norte y este es el sector que está apuntando hacia el sur. La letra A justamente hace referencia a la frecuencia. Supongamos que yo configure aquí la frecuencia 5830. Bueno pues yo voy a poder ocupar esa misma frecuencia 5830 en el sector que está a sus espaldas garantizando que no me voy a hacer interferencia en mis equipos gracias a la sincronía GPS y al aislamiento en nuestras antenas pero además haciendo un uso más eficiente del espectro porque en vez de yo requerir dos frecuencias solamente voy a necesitar una para dos sectores. ¿Qué significa esto? Que yo voy a requerir únicamente dos canales para poder dar mi cobertura de 360 grados en estos cuatro sectores. en este ejemplo que yo ponía una sola frecuencia para los sectores que están apuntando al norte y al sur y una segunda frecuencia para los sectores que están apuntando hacia el este y el oeste. y hablando nuevamente del tema de escalabilidad yo puedo tener este reuso de frecuencias en toda una asignación de red en un área ¿Por qué? Porque puedo también sincronizar las radiobases entre ellas no sólo los puntos de acceso de una sola radiobase sino las radiobases entre ellas acá es el mismo ejemplo pensemos que esto lo lo traslapo acá y entonces yo puedo tener otra radiobase que utilice otro par de frecuencias en este caso la C y la D y después volver a reutilizar las frecuencias A y B que yo ya había utilizado en un origen de esta manera con cuatro diferentes frecuencias yo las puedo ir sincronizando en mis diferentes radiobases y asegurando que no solo no me voy a hacer interferencia entre mis propios puntos de acceso sino que tampoco me voy a hacer interferencia entre mis propias radiobases ustedes simplemente veanlo aquí este sector A se va tras la par con el sector B con el sector C y de pronto le puede llegar la señal del sector B pero en ningún momento le llega la señal de otro sector A porque están apuntando en otra dirección y reitero gracias a que hacemos esto vía GPS y todos los puntos de acceso tienen la misma referencia hacia un mismo reloj me permite que todas las radiobases puedan estar sincronizadas entre ellas nuevamente teniendo una escalabilidad que no solo me permite tener una gran cantidad de GPS en un punto de acceso sino que me permite seguir creciendo mi red a lo largo de toda un área de cobertura bueno ya vimos todo el tema de como desde nuestro propio protocolo la sincronía GPS control automático de potencia y la protección en las antenas me va a evitar que yo me genere auto interferencia pero ahora si hablemos de la interferencia externa esa que si nos causan nuestros vecinos que son molestos y que no nos dejan que nuestros equipos se desempeñen bien bueno para mitigar la interferencia externa y acá no la insisto y hago referencia y es muy importante tener en cuenta las palabras que estoy usando la auto interferencia la puedo evitar la interferencia generada por otros equipos no hay manera de que yo la evite pero si puedo mitigar reducir el impacto que yo estoy teniendo de esas otras interferencias ¿cómo lo voy a hacer? bueno ahí fue donde nosotros trajimos la segunda generación de equipos que es el EPP2000 y perdón yo sé que he empezado a hablar de algunos modelos más adelante tengo una lámina donde hago un resumen de todos estos modelos para que ustedes lo tengan claro pero en el EPP2000 nosotros ya mitigamos lo que es esa interferencia externa ¿cómo lo hacemos? bueno número uno con un filtro dinámico pensemos que este es nuestro análisis de espectro encontramos un canal libre y en ese canal libre o limpio es donde nosotros el cual nosotros seleccionamos para operar el problema es que esos otros canales canales adyacentes a mi canal de operación me siguen afectando me siguen generando interferencia no de la misma manera que si yo operara en ese canal pero de todos modos me alcanza a llegar parte de esa interferencia al radio lo que nosotros hemos hecho acá es agregar un filtro dinámico esto es que a nivel lógico filtramos todas esas otras señales y de esta manera permitimos que la única señal que pase y que llegue a mi radio sea la del canal que yo seleccione de esta manera yo puedo tener mi punto de acceso en una torre llena de equipos y quizás también en un cerro donde haya muchas otras torres de otros proveedores donde seguramente va a haber demasiada interferencia pero mi punto de acceso no va a escuchar ninguna de las señales de otros equipos siempre que estén en otra frecuencia o perdón no en otra frecuencia porque todo quedaría en la misma frecuencia de 5 gigahertz pero sí en otro canal de operación mi equipo solamente va a escuchar la señal que esté en su propio canal de comunicación de esta manera yo estoy evitando que llegue esas interferencias a mi punto de acceso le llamamos filtro dinámico porque esto se va a ajustar si yo cambio mi canal de operación el filtro se va a ajustar hacia ese nuevo canal el segundo punto o la segunda función que agregamos en este equipo es algo que conocemos como el beam steering inteligente ¿qué es esto del beam steering inteligente? bueno cuando nosotros tenemos una antena sectorial esto es muy conveniente porque precisamente yo estoy cubriendo todo un sector pensemos precisamente que aquí yo tengo mi sector de 90 grados ¿no? eso es lo que estoy cubriendo y entonces cualquier equipo que yo ponga en esos 90 grados tal vez pensemos a dejémoslo en 10 kilómetros 10 kilómetros cualquier equipo que yo ponga aquí no importa en qué punto de esos 90 grados 10 kilómetros se va a conectar eso es lo que nosotros siempre buscamos en una solución multipunto y eso es perfecto al momento de la transmisión el problema viene al momento de la recepción ¿qué es lo que pasa en el momento en que está recibiendo cualquier equipo y déjenme aquí cambio de color para poder ser más claro cualquier equipo que haya en esos mismos 90 grados a 10 kilómetros que esté generando alguna señal esto lo va a generar interferencia hacia mi sector y esto es lo que viene a complicar todo porque estoy recibiendo demasiada interferencia por esa misma apertura de 90 grados de hecho por ahí de pronto por eso a veces se recomienda en entornos de muy alta interferencia reducir el ángulo de apertura de las antenas sectoriales que puede ser a 60 o a 30 grados inclusive ya en el peor de los escenarios es cambiar a un punto a punto que seguramente nos dará una apertura de 6 grados pero ¿qué es lo que pasa? en ese momento perdimos la conveniencia de poder conectar a cualquier suscriptor en los 90 grados entonces para eso nosotros trajimos esta tecnología de Bit4Me ¿qué es lo que puedo hacer con esta tecnología de Bit4Me? lo que nosotros hicimos fue agregar una segunda antena la antena precisamente de Beam Steering que lo que hace es que internamente es un arreglo de 8 pequeñas antenas el arreglo de las 8 antenas en conjunto me va a seguir dando la cobertura de los 90 grados esto me sigue dando los 90 grados pero de manera individual cada una de las antenas esta solamente me va a recibir 15 grados entonces a cada uno de los CPE que yo tenga dentro de mi sector lo voy a estar escuchando con una antena diferente dependiendo de la posición de donde esté ese CPE y de donde venga la interferencia entonces esto se va ir ajustando a cada uno de los CPE que yo tenga dentro de mi sector provocando que en vez de que al momento de recibir mi AP esté escuchando 90 grados solamente escuche 15 y en ese momento estoy dejando 75 grados de interferencia fuera del alcance de mi punto de acceso con esto estoy evitando con el filtro dinámico evitando la interferencia de canal adyacente y mitigando la interferencia de o canal que es mi canal de operación nuevamente al tener menos interferencia puedo tener enlaces más estables y con una mejor velocidad o ancho de bate bueno una vez que hemos mitigado el tema de interferencia y podemos tener ya enlaces realmente estables lo siguiente era buscar una mayor velocidad y es ahí donde hemos traído también nuestros portafolios en la línea AC Wave 2 y es muy importante recalco nosotros trabajamos en un AC Wave 2 y ¿por qué lo recalco? porque el Wave 2 es el que me va a permitir esta función mismo multi usuario que ahora voy a explicar qué es lo que pasa en un sistema convencional mi punto de acceso atiende a un suscriptor y después atiende a otro de ellos lo va haciendo uno a uno con el mismo multi usuario lo que me va a permitir es que mi punto de acceso esté atendiendo a dos suscriptores de manera paralela va a estar haciendo una doble transmisión esto significa que yo puedo duplicar la velocidad con la cual estoy transmitiendo desde mi punto de acceso sin tener que incrementar mis anchos de canal si yo utilizo anchos de canal de 20 megahertz en mi sistema convencional yo puedo pasar en esos mismos 20 megahertz y duplicar mi velocidad si yo utilizaba anchos de canal de 40 también puedo pasar con ese mismo ancho de canal de 40 y voy a duplicar la velocidad simplemente por esta función mismo multi usuario que insisto me va a permitir que el punto de acceso esté hablando a dos clientes al mismo tiempo duplicándome así la capacidad del AP sin tener que incrementar mis anchos de canal bueno entonces cuáles son las ventajas que vamos a tener en en EPMP nos va a permitir tener más clientes por sector tener coberturas más amplias mejorar los anchos de banda para que estos sean constantes muy importante manejamos calidad de servicio dentro de los equipos lo cual me optimiza el punto de acceso y los EPS para poder hacer transmisión de voz datos y video esto implica que me deja preparada la plataforma para poder transmitir IPTV y esto es muy importante sin que tengamos que agregar nada adicional no necesitamos ningún tipo de licencia o algo especial los equipos ya vienen preparados para poder mandar la señal de IPTV de manera eficiente y una plataforma que de alguna manera es a prueba de interferencia y esto me va a permitir también y esto es muy importante con la nueva línea yo voy a poder reemplazar los puntos de acceso y voy a tener plena compatibilidad con la plataforma insisto esto esto es esto es muy importante nosotros manejamos plena compatibilidad en todos nuestros nuestros equipos lo cual hace que los WISP puedan ir migrando de tecnología sin tener que hacer un cambio completo de toda su base instalada lo cual de pronto sería imposible entonces con esta compatibilidad yo puedo insisto reemplazar mi punto de acceso seguir teniendo comunicación con los CPS de generaciones anteriores y agregar los CPS de las nuevas generaciones donde simplemente lo que voy a agregar son nuevas funciones en este caso con el Wave 2 tener más ancho de banda más anchos de canal mejorar las modulaciones tener un incremento de los paquetes por segundo y mejorar la transmisión esto también es importante porque nos deja preparados precisamente para el futuro y aquí hacemos una gráfica de lo que hemos hecho hasta ahora y lo que viene hacia adelante la primera generación que nosotros sacamos fue la generación del EPP 1000 que justamente fue la primera parte que vimos iniciando el webinar lo que me controla es la auto interferencia de ahí pasamos al EPP 2000 teniendo plena compatibilidad con los EPS y ahora pudiendo controlar la interferencia externa de ahí saltamos a una solución que tuvimos hasta el año pasado que era EPP Elevate donde se podían migrar equipos de otras marcas también haciendo compatible eso para posteriormente llegar a nuestra plataforma EPP 3000 que es el punto de acceso más avanzado que tenemos al momento soportando el mismo multiusuario y muy importante que quede claro acá que este PMP 3000 tiene el mismo multiusuario pero también me va a mitigar mi interferencia externa y también va a tener el control de la autointerferencia y y qué es lo que vendrá hacia adelante bueno nos pasa perdón antes de irme hacia adelante y hasta acá hemos seguido con la compatibilidad en todos los modelos el EPP 3000 se puede conectar con cualquiera de los EPS entonces ustedes pueden tener la confianza de invertir en nuestros equipos que los EPS los van a poder seguir ocupando y tenemos el compromiso precisamente hacia futuro cuando venga la siguiente línea la siguiente generación de equipos que será el EPP 4000 y aclaro que no es algo que tengamos planeado para este año todavía es a futuro pero será el siguiente paso ya en un estándar 11 AX tenemos el compromiso de seguir manteniendo ahí la compatibilidad que ustedes puedan seguir adquiriendo nuestros EPS básicos o los EPS de la línea C o los EPS que saquemos en un futuro y todo pueda seguir funcionando con los mismos puntos de acceso insisto sin que tengan que hacer una migración masiva y completa de la base instalada de equipos que ya tengan bueno vayamos a una lámina ahora sí para presentar todo el portafolios lo que ustedes ven del lado izquierdo es toda la plataforma en 802 11 L estos equipos que me llegan hasta una capacidad de 220 megas arriba los dos puntos de acceso el FPP 1000 y 2000 ambos con sincronía GPS y en el caso del FPP 2000 con las características específicas del filtro dinámico y el beam steering para mitigar la interferencia externa abajo todos nuestros CPS donde primordialmente lo que va cambiando entre ellos es la ganancia y por ende la distancia que puedo estar cubriendo y del lado derecho tenemos la nueva familia en 802 11 hace Wave 2 reitero muy importante el Wave 2 porque es lo que me permite hacer el mismo multiusuario acá yo voy a poder llegar hasta una velocidad de 1.2 gigas voy a tener insisto el PMP 3000 donde trae la sincronía el filtro dinámico el Wave Steering y agrego la parte del MIMO multiusuario tengo otra opción de punto de acceso que es el 3000 L este no va a tener filtro no va a tener estas estas capacidades que tiene el 3000 ni el mismo multiusuario ni el filtro dinámico ni el Wave Steering pero si tiene sincronía y me soporta 64 CPS si estoy buscando un punto de acceso accesible en costo en un entorno de interferencia media o no tan alta este puede ser el equipo adecuado y bueno abajo todos los suscriptores que acá nuevamente lo que primordialmente va cambiando entre ellos es la ganancia de la antena y por ende las distancias que puedo tener importante importante mencionar también que acá todos los suscriptores tienen la capacidad de ser configurados en una modalidad punto a punto entonces todos estos equipos los puedo usar también para hacer enlaces punto a punto y reitero el mensaje manejando plena compatibilidad entre todo el portafolios bueno finalmente y simplemente para mostrar algunos casos de éxito esto es un FMP 3000 es la foto que ven ustedes del lado derecho donde con un force 316 un un CPE con con justamente 16 dB de ganancia en la línea C está dando un ancho de banda prácticamente de 100 megas agregados o 50 megas simétricos lo interesante acá es vean ustedes el perdón moví ahí la lámina vean ustedes el analizador de espectro prácticamente no hay un canal libre o un canal perdón que no esté por encima de los de los menos 60 incluso muchos de ellos están llegando hasta los menos 50 entonces el espectro está bastante saturado en este sitio y a pesar de ello está consiguiendo un excelente ancho de banda insisto un EPMP 3000 perfectamente podría ser un equipo que les permita entregar anchos de banda que lleguen hasta los 50 megas sin ningún problema este es otro ejemplo este es un EPMP 3000 y lo importante que quería yo mostrarles de esta imagen es el pico que está llegando a tener que rebasa los 160 megas en el consumo de ancho de banda para los que conocen tienen una red y monitorean de pronto el ancho de banda que pueden entregar los equipos sabrán que es difícil que de pronto supere los 50 60 megas en nuestro EPMP 2000 nosotros podíamos llegar o hemos llegado a escenarios de 80 100 megas pero vean lo que está consiguiendo el 3000 perdón aquí está llegando a más de 160 megas y muy importante la gráfica en azul nos muestra la suma de los suscriptores que sólo tienen que sólo reciben una señal más los suscriptores que están con el mismo multusuario este mismo multusuario lo vemos representado en el color verde ajá la razón por la cual estamos pudiendo llegar a este pico arriba de los 160 es porque vean ustedes la mayor cantidad de ese ancho de banda está siendo generado por el mismo multiusuario este mismo multiusuario este hecho de nosotros estar en AC wave 2 él es el que nos está permitiendo realmente llegar a estas velocidades ese mismo equipo nada más para que para que ustedes tengan la referencia es un equipo que está en un canal de 40 megahertz tiene 64 clientes conectados y está entregando planes que van desde los 5 hasta los 55 megas 55 que en realidad agregados estaríamos hablando de 66 ¿no? este es el downlink y este es el oplink entonces vean ustedes 64 clientes con planes que llegan hasta los 55 megas la verdad es que es algo muy atractivo no me parece que no cualquier plataforma inalámbrica puede llegar a esto y realmente veamos lo de la siguiente manera este es un equipo inalámbrico que si me puede llegar a dar o permitir entregar velocidades equivalentes a la fibra puede ser ya sea que yo esté compitiendo contra otro proveedor que esté en fibra o que realmente aunque yo tenga fibra esto me permita complementar mi red en zonas donde de pronto las distancias son muy largas donde no tengo implementada fibra o donde no tengo la densidad de clientes necesaria o adecuada para hacer una inversión en fibra tengo el complemento perfecto donde me va a poder seguir manteniendo las capacidades de ancho de banda y la calidad que yo entrego en fibra pero a nivel inalámbrico y bien pues eso es lo que quería yo mostrarles en este webinar y de pronto hacerles la invitación si alguno de ustedes todavía no ha probado la solución de PMP de Cambium Networks los invito a que se acerquen con nosotros les vamos a poder ayudar y ofrecer algo para que puedan dar ese primer paso y prueben nuestros equipos en campo puedan ustedes constatar que realmente lo que hemos hablado hoy en esta presentación realmente se puede conseguir en campo y bueno pues ahí Freddy nos va a poder ayudar va a poder atender sus requerimientos también si necesitan algo de mi lado en este momento les pongo mi cuenta de correo electrónico o cualquier inquietud que tengan o también insisto si están interesados en probar nuestra tecnología pueden escribirme un correo les pido solamente de favor indicarme ahí su nombre compañía y de qué país me están escribiendo y con todo gusto pues estaremos ahí apoyándoles y reitero si no han probado por favor acérquense con nosotros tanto con Freddy como conmigo para que podamos ayudarlos vamos a poder ofrecerles algo para que den ese primer paso y bien pues eso es todo de de mi lado de pronto tenemos unos minutos para para ver el tema de de preguntas Freddy estás acá con nosotros en línea si como no Mauricio aquí estoy y excelente la presentación muy muy buena muy al punto eso está excelente en cuanto a que ustedes den el primer paso para probar los equipos por favor escríbanme mi nombre mi email es Freddy F-R-E D-D-Y guión bajo sigal S-I-G-A-L arroba solutionbox USA punto com y ahí vamos viendo de qué manera les podemos ayudar podemos proporcionarles equipos ahí hay que definir básicamente qué es lo que ustedes quieren hacer etcétera y nosotros vamos a acomodar un precio súper agresivo pues para ponerlos a un precio de demo y en mémole así les aseguro que no no van a no no van a a a quedar van a quedar muy bien con esto y la intención es que realmente sí perdón no discúlpame la interrupción solo para facilidad de todos he puesto aquí tu cuenta de correo electrónico en el chat fantástico 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 así es que bueno estamos estamos ahí a la orden y la idea es pues tener más clientes que estén probando los productos cambio y bueno ir ganando ir ganando mercado ir haciendo buenos negocios todos así es que estamos a la orden así es muy bien no sé si tengamos preguntas acá en el chat solo veo un comentario de darwin pero no veo ninguna pregunta si alguien tiene alguna duda o comentario con todo gusto lo podemos resolver ahora tengo aquí a domingo espera un segundo sí domingo si quieres por favor déjanos saber tu pregunta en el chat buenos días domingo ahí está la pregunta Mauricio en el lado de la recepción para el cliente final siempre debe ser un equipo cambio yo te diría que sí Carlos nosotros teníamos una solución como comentaba llamada PPP que nos permite cambiar cambiar el software de equipos de otras marcas y que se comunicara con nosotros esta solución ya ya no la estamos manejando y bueno si tienen que hacer ambos extremos tanto el AP como el CPE de cambio porque de otra manera no van a tener nuestro protocolo de comunicación y como yo les mencionaba justamente esa es la base para todo para ser más eficientes en la transmisión para escuchar menos interferencia para que después funcione el GPS o la sincronía y como ustedes pueden ver después tenemos funciones únicas nadie más les ofrece un Beam Steering para la recepción nadie más les ofrece un MIMO multiusuario en la transmisión entonces esta es la razón por la cual no podemos utilizar otros equipos que no sean de cambio porque entonces no tendrán el protocolo de comunicación ni las funciones que nosotros ofrecemos acá Domingo nos pregunta si tiene algún sistema de monitoreo y control para los equipos si Domingo la plataforma se llama CN Maestro es una plataforma gratuita que se encuentra en la nube ustedes simplemente pueden entrar a la a la a la liga crean un usuario y y con el puro número de serie de los equipos automáticamente los adoptan y desde ahí pueden llevar todo lo que es administración este hacer actualizaciones cambios de configuraciones y también toda la parte del del monitoreo muy importante desde ahí ustedes pueden ver toda la gama que tenemos de los equipos en el mismo CN Maestro ustedes pueden ver los equipos punto a punto de su backhaul pueden ver la parte de la última milla con con EPP y también pueden estar ahí mismo monitoreando y administrando los equipos de nuestra línea wifi con CN Payon entonces todo desde el mismo punto y en realidad se vuelve el primer punto para poder dar el soporte técnico entonces si la tenemos muy útil y muy importante que la puedan utilizar y perdón hago una mención más que también tenemos una herramienta de planeación que es extremadamente eficiente se llama Link Planner ustedes simplemente poniendo las coordenadas de los sitios en donde van a hacer su enlace ya sea punto a punto o multipunto la herramienta va a calcular el patrón de radiación de los equipos la atenuación luego el desvanecimiento por la distancia inclusive pueden ustedes agregar el nivel de interferencia que hay en sitio y todo eso lo va a considerar para decirles cuál es el ancho de banda que van a a obtener y pueden ustedes poner todos nuestros modelos de equipos y estar de pronto cambiando antenas de diferentes tamaños para los equipos que son conectorizados entonces también esto es muy importante porque ustedes pueden hacer un diseño y garantizar de alguna manera el ancho de banda que van a estar obteniendo antes de que tengan que comprar un equipo y probarlo en campo Carlos nos pregunta si en la parte de red soporta PPPOE o Radius ambas las soportamos Carlos sin ningún problema ah y por acá justamente ya nos hicieron el favor de de poner la la liga para el CN maestro es la que está ahora en el chat cloud.cambionnetworks.com ustedes dan click ahí los lleva directamente a donde está nuestra plataforma de de monitor y gestión como les decía simplemente con crear un usuario ustedes ya pueden empezar a adoptar equipos muchas gracias ahí por por la ayuda con la liga pues bueno parece que de momento son todas las las preguntas Freddy como no y nuevamente pues les reitero a todos están ahí tu cuenta de correo también la mía ahora en pantalla para que lo lo que necesiten nos podamos apoyar y ojalá insisto que si alguien todavía no no ha probado nuestra solución se anime que estamos con la mejor voluntad de ayudarles excelente muchas gracias entonces Mauricio muchas gracias a todos por por haber asistido a este webinar y en próximas fechas vamos a estar trayéndoles más webinars de Cambium Networks así es que nuevamente gracias a todos que pasen un feliz día Mauricio un abrazo estamos aquí a la orden igualmente Freddy gracias a todos saludos y gracias a Solutionbox por el espacio hasta luego hasta luego hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo